Los ministros de la cultura iberoamericana se reunirán para discutir colaboraciones culturales relacionadas a los objetivos del milenio. Guatemala es la sede de la 16 Cumbre Iberoamericana de Ministros de Cultura, la cual reunió a varios ministros de cultura de la región. El objetivo es discutir y recomendar acciones enfocadas a reforzar el tema en relación a los objetivos de desarrollo sostenible, enmarcados en la Agenda 2030. ¿Cuáles son los temas fundamentales? El tema aquí es la discusión de la cultura como concepto de identidad y como un factor fundamental de cohesión, de paz, de seguridad y de combate a la pobreza. Es decir, hay dentro de los objetivos de desarrollo del milenio muchos elementos que los países iberoamericanos están tratando de impulsar. Pero realmente el tema fundamental es la cultura y definir qué rol juega la cultura en este papel tan importante de los objetivos del milenio. Yo personalmente creo que hemos dejado a la cultura de último lugar. Creo que es frustrante trabajar en un tema cultural con un presupuesto tan pequeño que en nuestro caso llega alrededor de los 250 millones de cristales. El director de la UNESCO señaló que lo que se pretende es proponer que los temas culturales sean parte de los objetivos de desarrollo sostenible, de manera que permita darle mayor importancia. Entonces lo que se está discutiendo aquí y la importancia que tiene esto es que se toque un acuerdo que permita colocar de manera más clara la cultura en el proceso de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible establecido por Naciones Unidas. Porque el aporte que tiene que hacer la cultura es fundamental. Es más, sin el aporte de la cultura, entendida la cultura en su dimensión más amplia, no se podría avanzar en lo más. El evento se desarrollará durante los próximos dos días como antesala a la 26 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en la que también Guatemala será anfitrión.